En la unidad educativa tránsito Amaguaña, amigos televidentes, nosotros nos encontramos y hemos coincidido con el momento en que padres de familia ingresan a esta escuela. Entendemos que hay una actividad, pero nosotros queremos hablar con cada uno de ellos porque en este sector existe conmoción, existe preocupación de los padres de familia. De hecho, porque a unas cuadras el día de ayer ocurrió lo que ya es público, varios sujetos ingresaron armados a ese establecimiento supuestamente para extorsionar al director o el encargado de la escuela. Y nosotros el día de hoy queremos hablar con los padres de familia que vienen en este primer día de clases a acompañar a sus hijos y entendemos también que hay una actividad. Le puedo preguntar, buenos días, mi señor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo ha pasado? Un gusto. ¿Usted es mamita? Sí. Cuénteme, ¿cuál es la sensación que se vive en este momento? La sensación, lógico, de preocupación por todo lo acontecido el día de ayer en la escuela particular La Cordillera, pero confiando en Dios esperemos que nuestros hijos estén a buen recaudo y confiarnos. Algunos padres han optado por... Déjeme, por favor, seguir conversando por acá con otros padres de familia que, como ya hemos escuchado, bastante preocupados. No, no me corra, ¿cómo le va? ¿Qué tal? También, este... Eres estudiante, ¿verdad? Bueno, no, no, tranquila, no me corra que no pasa nada. Bueno, es un momento cívico el que va el día de hoy a efectuarse, es el inicio de clases. Mamita, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. En contacto ha venido acá muy pendiente y muy atento a la preocupación que existe con los padres de familia. ¿Cómo le va, mi señora? ¿Cómo ha pasado? Buenos días, buenos días, ¿cómo está? No, ahí hay... Sí, a ver, ok, ya, no se preocupe, muchísimas gracias. Bueno, los padres de familia, todos preocupados por lo que... Hola, ¿cómo le va? Por lo que ocurre, no solamente en este sector, lamentablemente el día de ayer fue una escuela bastante cercana. ¿Cómo le va? Bueno, me estaba usted... Venga, matrimon la foto acá afuera. Me estaba usted comentando que existe muchísimo temor de todos los padres de familia, ¿verdad? Y, ¿cuál es su mayor miedo? Véngase acá conmigo, que me quieren votar de aquí. Es que es prohibido la prensa y las instituciones, es por eso. Sí, en representación de los padres de familia, por ejemplo, ¿cuál sería su testimonio, sobre todo para las autoridades? Ya, o sea, lo que nosotros pedimos más que todo es la seguridad por nuestros niños, ¿no? O sea, que no sea simplemente por el primer día que venga la policía a resguardar, sino que sea diario. Diario, porque mayormente vienen un ratito, diez minutos, se toman una foto y se van. Y eso no es lo que queremos, por lo menos a la hora de entrada y a la hora de salida. Mira lo que ocurrió ayer. Entonces, como padres de familia nos sentimos atemorizados. Pero también debemos confiar en Dios, porque es nuestro único aliado en estas situaciones de tanta inseguridad que vive la ciudadanía ecuatoriana. Algunos padres de familia consideraban y querían decirle a las autoridades si es posible las clases virtuales, por seguridad. Exacto, exacto. Se estaba considerando también. Pero también está la parte de que ya los padres hemos gastado en uniformes, en útiles y todo lo demás y quedaríamos en la nada. Entonces, vamos a confiar que las autoridades hagan su trabajo como deben hacerlo. Y nosotros, como padres, poder estar tranquilos por la seguridad de nuestros hijos. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Vaya, por favor, al momento cívico con su hijo. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Dime su nombre, por favor. Claro, subteniente Andrés Marfetán. Subteniente, bueno, cuénteme cuál es la respuesta que tenemos para, en este caso, los habitantes de este sector por lo ocurrido ayer. Y también hablando sobre lo que mencionó el presidente el día de ayer cuando vino a inaugurar el año electivo. Son 3.526 policías que están encargados de brindarle esa seguridad a los estudiantes y la tranquilidad a los padres de familia. Sí, nosotros como Distrito Nueva Prosperina hemos identificado más que todo el patrullaje y la presencia policial en las unidades educativas. Más que todo verificando la peligrosidad y el alto riesgo que tienen las unidades educativas. Ya que en el distrito tenemos 153 escuelas y 9 unidades educativas priorizadas. ¿Considerando también la peligrosidad, por ejemplo, de las calles, del sector, cuáles son las medidas de seguridad que se van a implementar aquí, sobre todo, en este sector? Exactamente. Nosotros para verificar, para determinar la peligrosidad de una unidad educativa, verificamos las calles, verificamos las condiciones en las que se encuentra la unidad educativa, más que todo por la seguridad de los estudiantes. Pero en este caso, considerando como usted ve las calles, y ya hemos visto, de hecho nosotros para llegar a este lugar hemos tenido una infinidad de inconvenientes, porque ni con GPS se facilita el ingreso. Claro, exactamente. Por eso nosotros hemos intensificado la presencia policial en estas mismas unidades educativas, para poder evitar inconvenientes en las mismas. ¿Cuántos policías van a estar en esta escuela o en este sector? Exactamente. No le podría decir un número determinado, ya que nuestro personal policial varía por los turnos de cada día, pero prácticamente vamos a estar aquí todos los días que la unidad educativa esté funcionando con el ingreso y salida de los estudiantes. El mensaje para los padres de familia que están preocupados por la seguridad de sus hijos. Buenos días, bienvenidos. Sí, exactamente. Nosotros nos encontramos velando por su seguridad. Estamos aquí para colaborarles inmediatamente en cualquier auxilio y cualquier situación puede confiar en la Policía Nacional. Muchísimas gracias, mi querido, muy informado. Buenos días a los padres de familia y también, por supuesto, a los estudiantes que están en su primer día de clases. Vamos a seguir, como dijo una madre de familia, confiando, con la esperanza de que todo salga bien, de que los estudiantes puedan venir a recibir sus clases, de que continúen, por supuesto, preparándose, sobre todo en sectores como estos, que son bastante complicados, difíciles, en lo que a seguridad se refiere. Vamos, estudios.